Ella no voy a llorar, hoy se terminó tu engaño Después de tanto tiempo, es tiempo de curar el daño De todo lo que he vivido, de todo lo transcurrido Después de tanto tiempo, miren que me he convertido Tu belleza no quiere decir que de ti yo dependa Después de varias copas, luego me quite esa venda Que no hay mujer perfecta, ni un amor que sea sincero Yo quise darlo todo, y el monedio es lo primero Pero yo sigo aquí, hoy enfocado en lo mío Frente al micro tengo todo, y al final siento el vacío Pero te vas a dar cuenta del daño cometido Y cuando quieras remediarlo, ya todo estará perdido Los errores cometidos, solo quedan los latidos De aquella linda historia que se quedó en el olvido De aquella linda historia que se quedó en el olvido Y no esperes que regreses y tú ya lo sabes bien Que por ti daba la vida, pero me hiciste caer Y si conocí tu piel, fue un arranque, ya no sé Porque de esa linda historia ya no queda ni el papel Y no esperes que regreses y tú ya lo sabes bien Que por ti daba la vida, pero me hiciste caer Y si conocí tu piel, fue un arranque, ya no sé Porque de esa linda historia ya no queda ni el papel De aquella linda historia, cariño de lo inventado Espero y tenga en cuenta de todo lo que ha causado Hoy ya no siento nada, al menos un coraje interno Por darte lo mejor y más rojas te sale infierno Qué lástima, qué pena pensar que tú fuiste dueña Tuviste todo hermano, lloran y cenizas quedan Todo seco a la basura, la mente me tortura Pensar que eso fue amor y para ti fue una aventura Qué locura que yo haya pensado que tú Fuiste todo pa' mi vida y nunca vi tu virtud Del celo pica de azul, estoy en gran plenitud Aquel amor sincero terminó en un atahón Aquel amor sincero terminó en un atahón Aquel amor Terminó en un atahón Y no esperes que regrese si tú ya lo sabes bien Que por ti daba la vida pero me hiciste caer Y si conocí tu piel con un arranque hoy ya no sé Porque de esa linda historia ya no queda ni el papel Y no esperes que regrese si tú ya lo sabes bien Que por ti daba la vida pero me hiciste caer Y si conocí tu piel con un arranque ya no sé Porque de esa linda historia ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Y si conocí tu piel con un arranque ya no queda ni el papel Gracias.